Brian, caras largas obviamente por esta prueba. Sí, Demi, es como le estoy diciendo a Axel contra Hagen. Obviamente, ¿cómo Axel cabe por ahí? Ok, te jalan mucha ventaja en esa parte. Ok, vas bajando, cogiste pañuelo, cuando vas bajando abre el moquetón, cuando nada más cae, abre el moquetón y lo enganchas. ¿Ya lo llevas abierto? No, él espera. En esos, el Hagen bajaba, tenía que abrir el moquetón y engancharlo. Ya tú vienes con el moquetón abierto. No hay seguridad, cuando estás bajando con cuidado el moquetón, sino cuando ya estás ahí, pues, que caes tacatado una vez. Eso es lo que le estoy diciendo, no hacen caso. ¿Cómo van a mejorar si no siguen las técnicas? Le estoy diciendo, seguridad en el tótem también. Dos veces Sol con los errores ahí. No perdimos por eso, pero con ese error tuyo, te jalaban ventaja aquí. No hacías la técnica que yo te decía. Mira, eso, súmale los dos errores de Sol. No sé qué, Kevin también cometió errores en el tótem. Todo eso se une y perdemos al final. Perdemos todo, todos perdemos. Contigo incluso porque tú me lo dijiste, tanto en la práctica como aquí. Caer con el moquetón abierto. ¿Qué pasa? Yo acepto mis errores, soy el primero que, antes que él me lo dijera, yo levanté la mano y dije, hey, mala mía por lo del moquetón. Pero parece que soy el único en el equipo que acepta sus errores. Esa es la otra. Se lo dije en la práctica. Se lo dije antes de competencia y se lo digo en plena competencia y no me escuchan. No me escuchan. Ya yo no puedo hacer nada por ellos. Si yo le estoy diciendo algo y no cumplen las órdenes, ya yo no puedo hacer nada. Eso está en cada quien mejora, para que el equipo salga adelante. No es de uno solo. Bueno, molestia, obviamente, por parte del capitán. Aquí todo el mundo señala de dos menos hacia uno mismo. Entonces yo parece que soy el único. ¿En qué momento yo he dicho que por culpa de Axel perdimos? Yo he dicho que era un complemento de todos. Contando los errores de cada uno es que perdemos todo el equipo. Cada vez que tú estás en una pasada, no eres tú solo que estás. Tú estás cargando en el equipo. Si cometes un error son cinco segundos para el equipo. Hay que saber identificarlo. Yo te estoy diciendo, yo identifico mis errores. Yo caí y me demoré un poquito en desabrochar mi moquetón. ¿Qué pasa? No he sido el único que ha hecho pasadas con errores, pero soy el único que admite que hace una pasada con errores. Bueno, pero está bien. Ya tú lo admites y lo reconoces. El primer paso es el reconocerlo, exacto. Está bien, lo estás haciendo bien. Pero bueno, sí, yo creo que cada día voy mejorando. Me faltan esos detalles. Como dice Brian, pues caer ya con el mosquetón abierto y ese tipo de mañas que al final del día suman tiempo al equipo y es lo que no se quiere. Bueno, acá Facundo, a ver, querido. Me dio miedo. Me dio miedo de irme para arriba desenganchado, así que nada. No, porque no podías irte igual, porque no lograste engancharte. Sí, sí, pero me está enganchando más. Pero tú ibas, o sea, tú te trepaste ahí la estructura, tú que ibas a salir arriba. Si quedaba un poquito más bajito, yo subía, saltaba, lo agarraba, me enganchaba y salía al piso de vuelta. Y yo dije, ya. Y aquí hablamos totalmente. No dio ni tiempo. Yo nunca grité ya. Él dijo, no, él... Me gritaba, dale, dale. Él no gritaba, ya. Le gritaba, dale, dale. Se apresuraron. Yo te juro que pensé que estaba adentro. Yo pensé que estaba adentro. Pero a mí me pasó una vez que hicimos esta prueba, por eso no te dije nada, pero... Pero era entre el miedo de no engancharme bien y no sé. O sea, quería recortar. Sí, quería subirle el ritmo y sí, sí, sí. Exactamente. Me tocó. Bueno, comentarios.